La Comisión de Seguridad Ciudadana ha tenido varias sesiones, está a cargo del senador Alberto Espina y lo que hemos intentado hacer es desde una perspectiva multidisciplinaria con las miradas de varios profesionales de todo tipo de área tratar de enfocar uno de los grandes problemas que tiene el país hoy día como lo reconocen todas las encuestas y todos los chilenos como es el de la delincuencia tratar de hacernos cargo de los temas importantes en materia de delincuencia, no solamente el control que es muy relevante ver el trabajo de los policías, de los fiscales, pero en particular preocuparnos por la prevención, sobre todo en materia de drogas sabemos que el impacto hoy día en materia de delincuencia es decisivo y cortar carreras criminales tempranamente es para nosotros una prioridad lo mismo que la rehabilitación y la reinserción social, no hay nada mejor que tratar de reinsertar a aquellos, sobre todo primerizos y darles una segunda oportunidad en la sociedad ¡Ganemos juntos!